Este es el Tren Museo Itinerante, es el único tren de este tipo en el mundo que está circulando. Es una formación de nueve coches, los cuales ocho son para la visita al público, después tenemos uno que es servicio interno, en los cuales se desarrolla un museo lineal. En cada coche tenés una actividad distinta, tenés desde lo que son actividades para los niños, los primeros coches del programa Recreo, después tenés un coche destinado a lo que es trenes turísticos y parques nacionales, tenés el tren presidencial, donde viajó Juan Pablo II y es destinado para el presidente, lo que sea el Tango 01 para los aviones, un coche que está desarrollado para televisión pública, tenemos elementos de radio nacional y de televisión pública, las cámaras del 78, donde se firmó el mundial, equipos, bueno, a la gente que le gusta lo que es la parte audiovisual, le fascina, un lugar donde se puede sacar fotos y simulando que es una cabina de transmisión de radio, después pasamos al coche museo, donde están todas las piezas, o parte de las piezas recuperadas del Museo Nacional Ferroviario, un coche cine, también lo recuperamos para esta formación, ese coche circulaba entre Buenos Aires y Bariloche, con el Expreso de los Arrayanes, se filmó la parte de la película del profesor patagónico con Luis Andrini, después tenemos el coche Bar, el que tenemos a nuestras espaldas, donde circulaba entre Buenos Aires y Mendoza en el Expreso de los Arrayanes, y bueno, finalmente un furgón de servicios. Me decías que en pocos días o en pocas horas realmente ha venido mucha gente. Sí, sí, hasta ahora ya hemos casi 400 personas, el día viernes muchos colegios, eso es fundamental, los días viernes los destinamos a los que son colegios, y sábado y domingo más al público en general. ¿Y esto va a pasar sábado y domingo o va a estar habilitado para todo el público? Correcto, estamos sábado y domingo, de 10 a 13, de 14 a 18, lo que es la recorrida del museo. Bueno, posteriormente tenemos lo que es proyecciones de cine, pasamos dos películas, tenemos un convenio con el Inca, entonces pasamos a las 20, a las 22, la primera película es más para niñas, chicos, y la otra es para gente mayor, o sea, y pasamos todo, mañana por ejemplo vamos a pasar a 1985, y me tengo en 1985, después bueno, se acercan ese día, tenemos una capacidad de 60 butacas, que es lo que tiene el coche de cine, y se acercan a la entrada, y bueno, ahí pueden obtener las entradas, que es totalmente gratuito, como todo el recorrido. ¿Se van incorporando elementos o digamos ya se ha establecido la mayoría en el museo? No, no, vamos rotando, hemos cambiado la propuesta distinta, por ejemplo el cine, no estuvo la pasada que vimos a Bahía, incorporamos el coche, lo que era antes, teníamos un coche que era Ministerio de Turismo, ahora es Radio y Televisión Argentina, otro coche que está destinado a lo que es Casa de Moneda, ahora tenemos a Tren en las Nubes y Parques Nacionales, siempre la propuesta va variando, incluso los coches de provincia, que es el programa de recreo, también tuvo modificaciones. Y esto obviamente se repite, la pregunta va de suyo, pero hay interés, más allá de los chicos, digo, la gente se interesa por todo esto. Sí, sí, tal cual. Les atrapa. Les atrapa, les gusta, o sea, vienen muy entusiasmados, tuvimos mucha repercusión en Bahía, muchos medios, muchos llamados, o sea, bueno, mañana va a haber muchas actividades a la tarde, a partir de las 2 de la tarde en el andén, así que también los invitamos, va a haber muchas actividades protocolares, muchas actividades talleristas, así que va a estar bueno. ¿Está el viernes gratuito esto? Totalmente gratuito, lo único que en el coche Bartemons se inventa de merchandise, o sea, como si fuera un museo, pero después el resto es todo gratis.